Bueno, buenas tardes, buenas noches, según la ubicación que están en el mundo. Yo soy Bruno Moroni, presidente de la Asociación de Cirugía de Santa Fe. En primer paso quiero agradecer a Juan P. Col por aceptar la invitación en esta modalidad de conferencias. A Daniel Weiner, un amigo de Avignon, que lo citamos para que nos muestre su experiencia de allá de Francia. Y a Carlos Arzotti, de acá de Santa Fe, para que también dé la experiencia de la ginecología con respecto a este tema que nos tiene tan preocupados. También quiero agradecer al doctor Esteban Vergara, que ayudó a armar toda esta dinámica, esta forma de comunicación nueva. Al doctor Leandro Pierini, que nos ayudó también con las invitaciones. Y la idea es comentar un poquito cómo es la dinámica que vamos a hacer con respecto a las conferencias. En primera instancia, el doctor Pecol va a dar una conferencia de 35 minutos aproximadamente, con el temario de la paroscopía y COVID. Después el doctor Weiner nos va a hacer los aportes desde allá, desde Francia. Y el doctor Carlos Arzotti también va a hacer comentarios con respecto a esto. Buenísimo. Bueno, gente, buenas noches. La verdad que es un gusto estar con ustedes con este tema. Creo que la tecnología esta vino para quedarse. Primero agradecerle a Bruno y Leandro la invitación a este tópico, que es un tópico que va cambiando permanentemente. Es una alegría estar tanto con Daniel como con Carlos, donde cada uno va a aportar su visión. Lo primero que yo estoy aprendiendo de todo esto es que estamos, cuando empezamos la paroscopía, que estamos a nivel cero. Todos éramos expertos y todos no sabíamos nada. Así que agradezco la oportunidad y la idea es darle cuál es nuestra visión. Vamos a ir a este tema, que yo diría que lo que más me interesa a mí es dejarles un mensaje, más que si la paroscopía sí o no, aunque lo vamos a discutir. Y yo creo que es lo siguiente, que estamos en una situación excepcional. Yo me acuerdo, o mejor dicho, ni me acuerdo del H1N1. Bueno, esta es una situación excepcional y donde vamos a ver que se toman medidas excepcionales. Y la estamos tomando todos los días. Y entonces lo que hoy decimos, tal vez mañana no lo sea, y vamos a ver por qué. Vamos a esta publicación, que es la única publicación que yo encontré de resultado de cirugía en pacientes COVID positivos, pero ellos no sabían que era COVID positiva. Son pacientes que estaban asintomáticos en periodo de incubación. Son 34 pacientes con distintas cirugías que desarrollaron en el postoperatorio su enfermedad. 44% de ellos necesitaron ir a terapia intensiva y tuvieron una mortalidad del 20%. Una locura. Si uno mira las cirugías que se le hicieron, fueron cirugías de distintos niveles, pero fíjense que los pacientes tenían hecha cirugía laparoscópica, hubo apendicectomías, colectomías, gastrectomías, con lo cual era claro que algo pasaba. Y lo que pasaba es que los pacientes por la cirugía se inmunosuprimían y lógicamente el coronavirus se hacía el picnic. Y fíjense que estos 34 pacientes se operaron a los dos días de haber ingresado al hospital y fíjense que rápido a los cinco días empezaron el primer síntoma, el 100% de ellos hicieron una neumonía y fíjense que rápido los que fallecieron, fallecieron dentro de 16 días. ¿Qué aprendí yo de esto? Que si tenemos, si esto pasa con un paciente que no sospechamos que es COVID, siempre que tengamos duda si es COVID o si es COVID positivo, tenemos que plantearnos si se justifica una operación en este paciente. Porque esta operación va a ir a una acompañada de una alta mortalidad, no por el abordaje, sino por la enfermedad que está transcurriendo. ¿Qué nos pasa con la información? Y la información, si ustedes miran, es loco. Nos enteramos más rápido por los periódicos que por los journals. Entonces hoy estamos discutiendo si el coronavirus y su enfermedad es un problema parecido a la malaria y la consecuencia es respiratoria o si es al revés. Y fíjense que muy rápido empieza un tópico, como les comenté recién, que es la enfermedad del personal del equipo de salud. Estados Unidos, con la crisis que tiene miles de profesionales de la salud, están hoy con coronavirus. Este paper es muy interesante y va estado por estado diciendo cuántos profesionales de la salud están enfermos. Y que ustedes se dan cuenta que el mensaje que yo le estoy buscando es muy particular. Seguimos así, el Clarín mismo lo muestra. Entonces, yo planteé estos siete puntos. Vamos a ver hasta dónde llegamos a los 35 minutos. A los 30 minutos Camila me va a avisar y salto al final. Pero vamos a la situación de la información. Hoy los conocimientos de esta enfermedad y de la gente son limitados y cambiantes. Esta enfermedad tiene 100 días. Tiene 100 días. Entonces, no pidamos tener tremendos trabajos científicos para tomar decisiones. Y fíjense, acá les dejo en rojo lo primero. Que en esta enfermedad debemos pensar muy rápido en nuestra seguridad, en la de nuestra familia y de nuestro equipo de salud. Es la primera vez que en una enfermedad estamos empezando a pensar un poquito más en nosotros de lo habitual. Entonces, uno dice, ¿qué hacer con la cirugía laparoscópica? Todos sabemos que la cirugía laparoscópica es fabulosa para el paciente y para el sistema. El paciente tiene pocas complicaciones, poco dolor. Se va de alta rapidísimo. Nos cierra para todos. Pero yo la duda que tengo hoy es si desde el punto de vista de bioseguridad para el equipo de salud estamos bien. ¿Y por qué lo estoy planteando esto? Porque este virus es distinto al del HIV. Y es distinto al de la hepatitis. Porque esos son virus que buscan la sangre para infectarte o las secreciones. Este es un virus maldito porque tiene una afinidad por la vía aérea y las vías de infección son la mucosa oral, la mucosa nasal y la mucosa conjuntival. Con lo cual tenemos que lidiar con el aire. Y entonces, acá son dos escenarios completamente distintos. ¿Qué hacemos con un paciente en cirugía laparoscópica si el paciente es COVID positivo o si es dudoso? Desde ya les digo que si es dudoso, tenemos que pensar que es positivo. Y otra cosa muy distinta es hacer una cirugía laparoscópica en el contexto de una pandemia de coronavirus donde el paciente es COVID negativo. Son dos situaciones completamente distintas. Nivel de evidencia. El nivel de evidencia que tenemos es vergonzoso. Es nivel 5 que son opiniones de expertos o a lo sumo alguna serie pequeña. Esto, como les dije, cambia día a día. Se busca extrapolar lo aprendido sobre el N1H1. Pero sepamos que este virus es mucho más agresivo y tiene sobre todo una gran infectosidad. Entonces vamos a ver qué pasa en el mundo muy rápido. Italia, que está en plena catástrofe. Esto fue un webinar sobre cirugía colónica. Y fíjense, en cirugía colónica ellos dicen que hay que balancear los potenciales riesgos minimizables para los médicos con las ventajas conocidas de la laparoscopía. Es decir que es un ni. Ni te dice que sí, ni te dice que no. Te está diciendo tomar la decisión vos. Vamos a China, donde empezó todo este problema. A los chinos creo que cada vez le vamos a creer menos ahora. Lo cierto es que este grupo que hace cirugía colónica hablan de cirugía abierta. Básicamente porque está demostrado que en el tubo digestivo también hay coronavirus. Y le tiemen mucho a la aerosolización abriendo el tubo digestivo. Entonces este grupo de China dice para cirugía colónica abierta por seguridad. Sin embargo hay otro grupo de China que lo promociona y disculpen si no pude leer el paper porque el paper está en chino y lo único que tenemos es este abstract. Que no me muestra ningún número y solo me da recomendaciones. Que se puede hacer, que tengamos cuidado con la aerosolización y mucho cuidado con hacer procedimientos endoluminales tipo TAMIS. Entonces para ellos es un sí. Francia. Esta es una guía que me mandaron de Estrasburgo donde ellos muy concretamente hablan muy bien de cómo es el paso del paciente desde que entra al hospital. Lo llevamos a quirófano, lo operamos y lo sacamos. Y fíjense que para la paroscopía son muy concretos. Dicen que la paroscopía está autorizada. Tengamos cuidado con lo que es el CO2 y recomiendan el uso de trocares con balones para que no se nos salvan. Porque uno de los problemas de la aerosolización es cuando se nos sale un troca. Entonces para ellos sí. En Estados Unidos, fíjense, esto es la Universidad de Virginia, una guía para cirugía mini invasiva y robótica, y te está diciendo que habría que pensar en la posibilidad de que exista contaminación viral a través de la paroscopía. Con lo cual ellos dicen un ni. Tengamos precaución, elijamos el paciente. España, que está en plena crisis. Un gran amigo, Alejandro Cerrablo, fue categórico. Si el paciente es COVID positivo, ellos estaban en plena etapa de ebullición. La respuesta fue, no hacemos la paroscopía. Si vamos al Reino Unido, Reino Unido, fíjense, se unieron todas las sociedades. Y arman un primer informe donde dice que la paroscopía generalmente debería no ser usada. Porque todas las recomendaciones que se dan en cuanto al manejo del humo, en cuanto a poner filtros y manejar los accesos, se torna difícil. Vamos a ver que esto cambia. ¿Qué nos pasó a nosotros? A nosotros nos pasó que hace cinco semanas estaba en Estados Unidos en un congreso, se desparramó todo esto, tuvimos que entrar de casualidad al país y mientras estábamos en cuarentena, tuvimos que tomar decisión. Y la primera decisión que dijimos fue, todos los pacientes que tenemos enlistados, vamos a parar. Vamos a parar el hospital para ponerlo en condiciones. Un hospital que se maneja a pacientes electivos a esta emergencia. Suspendimos las cirugías y nuestra primera decisión fue la paroscopía. No. ¿No por qué? Porque no conocemos nada de esto. Después vamos a ver qué hacemos. Hoy donde estamos, estamos en un ni. Es decir, fíjense que la información es cambiante. Si vamos a las grandes revistas, Annals of Surgery, número uno, o ahora es la número dos, las recomendaciones no tienen sustento, pero todas les preocupa el asunto del neumoperitoneo y la aerosolización. Y esto es un cirujano chino que se unió con un italiano y con un americano para escribir el paper. Es decir que, señores, hoy estamos acá, nivel 5 de evidencia, nivel de recomendación D. Si quieren, paramos acá, nos tomamos un buen fernet y hablamos de otra cosa, pero de ciencia cierta no vamos a poder hablar. Todos vamos a tener razón y todos vamos a tener de razón en lo que opinemos. Hay muy pocas series, dos o tres de los chinos, esta que no pude traducir, que es un nivel de evidencia 4. Por eso que hoy no se habla de nivel de evidencia basada, o medicina basada en la evidencia, sino que se llama medicina basada en la experiencia del mundo real. Y entonces, todos somos expertos o todos no sabemos nada. Y esto me viene muy bien, esta curva. Esta curva habla de la correlación entre la experiencia y la confianza, entre cuánto sabemos y lo que pensamos. Cuando tenemos muy poca conocimiento, creemos que sabemos mucho, entonces tenemos una gran confianza. Viene este pico, el pico que tienen acá. Pero en la medida que vamos leyendo, nos vamos informando, hasta que hacemos, de alguna manera, un duelo y llegamos a lo que creemos que es bueno. Yo diría que en este momento yo al menos me siento acá. Cada vez que leo, me es más difícil tomar decisiones. ¿Dónde está el problema de este tópico en esta maldita combinación? Tenemos un virus que tiene afinidad por el árbol aéreo, y estamos en un quirófano donde tenemos aerosolización desde el momento de la intubación del anestesiólogo y la laparoscopía que hacemos. Y sepan que está demostrado que el coronavirus puede, en aerosol, en el mecanismo de aerosol, persistir vivo hasta tres horas. Y si cae a una superficie y tiene materia orgánica, tiene varios días para sobrevivir ahí. Por eso la recomendación, limpiemos todas las superficies. ¿Qué sabemos a aerosolización y cirugía? Si recuerdan, cuando empezamos con la laparoscopía, se hablaba del cáncer de vesícula y los implantes. Y tuvimos, tuvimos implantes en lugares que no correspondían a donde sacamos las piezas. Es decir, que la aerosolización, el sustento de células en el neumoperitoneo es real. Y si hay células, ¿por qué no va a haber en sustento o flotando virus? ¿Qué es la aerosolización? Es algo muy sencillo. Es un proceso que convierte a una sustancia en partículas tan pequeñas que son capaces de ser transportadas en el aire. El solo hecho que el neumoperitoneo entra a presión y rosa la superficie del hígado y de las vísceras, está aerosolizando. Y si a eso le agregamos que cortamos con un electrovisturí y que generamos suburmo o usamos el ultracision, más aerosolización. Este es el esquema que todos los epidemiólogos e infectólogos usan y dicen, si estamos a dos metros de distancia, está todo bien porque las gotitas no me llegan. Sí, las gotitas pesadas no te llegan, pero las que no son tan pesadas, o si alguien tiene un estornudo, te van a llegar. Y ustedes han vivido, como yo, estas semanas y las semanas anteriores, una discusión, y es que era esta. ¿Por qué a unos países les fue tan mal y a algunos países que estaban al lado de China, como es Hong Kong, Singapur, Japón y Corea, les fue relativamente bien? Y observando, observando, se vio que esos países habían utilizado máscaras, es decir, barbijos, de manera permanente, y eso de alguna manera disminuyó la contagiosidad. Y esto fue creciendo, y todos vivimos esta discusión en la semana pasada, y hasta el Centro de Control de Enfermedades definió que teníamos que usar barbijo. Y hoy es ley tener un barbijo o un protector facial. ¿Y eso por qué? Porque se sabe que hay partículas virales que pesan tan poco y quedan en el aire como una pluma. Y se empieza a hablar de las plumas virales. Vamos a ver este experimento que también salió hace 15 días, probablemente en esto vamos a perder tiempo, pero creo que es bueno, donde con cámaras de alta resolución demostraron qué pasa con lo que son las micro gotas y las partículas que existen en el aire. Estas cámaras tienen la capacidad de percibir elementos de 0,1 micrómetros, que es exactamente el tamaño del coronavirus. Entonces van a ver este experimento, no quisiera ser este japonés que me están haciendo esto, se pega tremendo estornudo, y con las cámaras de alta definición van a ver qué pasa. Lo estamos viendo con la cámara y fíjense la cantidad de gotitas que produce, que son las que caen rápido, pero fíjense la cantidad que quedan flotando. Esas son las partículas que preocupan en este momento. No las que caen, sino las que quedan flotando. Y esas son las que probablemente expliquen la contagiosidad en los lugares que son masivos por esta situación. Se demostró claramente que estas gotas que están en suspenso o partículas con la corriente de aire o con la aspiración desaparecen. Fíjense, ustedes vieron que en París la gente está empezando a salir a correr. Este grupo belga y holandés estudiaron y vieron que no es suficiente la distancia que nos piden de dos metros. Porque si vos vas corriendo rápido atrás del que llegas, quedan suspendidas las partículas y entonces hoy te están diciendo si vas a salir a correr, tenés que correr a una distancia de seis metros y si salí a andar en bicicleta y rápido, tenés que estar a 20 metros. ¿Para qué? Para que todo eso pueda sedimentar. ¿Qué tiene que ver toda esta digresión? Es lo que nos pasa en quirófano. Y si miramos este trabajo en New England, fíjense qué le pasa a un anestesiólogo y por qué tiene que usar máscara facial. Esas son partículas que están marcadas con inmunofluorescencia. Fíjense cómo le queda la cara. Pero no están marcadas las partículas que quedan en sustento. Entonces, si volvemos al mundo real, todos sabemos que hay aerosolización y que la laparoscopía es la reina de la aerosolización. Pero la cirugía abierta también aerosoliza y eso lo tenemos que tener presente. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en cirugía laparoscópica? Nos pierden los trócares, se nos salen los trócares, las valvulitas de los trócares, como utilizamos reutilizables, pierden todas. Y como somos tan vivos, tenemos insufladores de alto volumen para que insuflamos fuerte para que las pérdidas que tengan se compensen. Buenísimo. Eso es un perfecto equipo de aerosolización. Y a eso le agregamos que usamos electrovisturí. Entonces, si vamos a cirugía abierta a laparoscópica, el electrovisturí, haciendo la incisión de pared abdominal, genera humo. Por la laparoscopía, el monopolar o los equipos de energía generan humo. Los equipos selladores destruyen células, generan humo. El argón genera humo. Y el cusa que usamos para partir un hígado, también aerosoliza. Es decir, que todos los instrumentales que nosotros utilizamos, aerosolizan. Nadie le dio bolilla al humo quirúrgico. A los humos pasamos por quirófano y decimos, che, qué olor feo que tiene esto. Y era todo. Pero sepamos que hay virus y está demostrado. El virus del papiloma fue el gran ejemplo. Y le pasó a los urólogos cuando quemaban con dilomas acuminados y no usaban máscaras faciales, tuvieron papilomas en el tracto aéreo. Es decir, que la posibilidad de que un virus te infecte con el papiloma se demostró. Tenemos todos estos filtros. Fíjense la cantidad de filtros que hay para manejar la salida del humo. Yo me pregunto cuántos de nosotros en la época laparoscópica lo estamos utilizando. Al menos yo creo que acá en Argentina debe ser excepcional. Ahora, piden que en cada troca lo pongamos o en los trocares por donde vamos a desinflar. Pero yo me pregunto si no hay virus en el neumoperitoneo ¿por qué estamos tomando esta precaución? Estamos tomando esta precaución porque tenemos dudas. Nadie tiene la verdad. Si estuviéramos tranquilos y seguros de que no hay coronavirus en el neumoperitoneo no tendríamos que tomar decisiones. Nos ponemos protectores y ya está. Sin embargo, van a ver que todas las sociedades recomiendan colocar filtros. ¿Cuál es la realidad en el mundo? La realidad en el mundo es que en quirófano lo primero que te recomiendan son quirófanos de presión negativa. Sepan que en nuestro país todos los quirófanos son de presión positiva y que no tenemos la posibilidad de convertirlo a negativo. A lo sumo apagamos el aire acondicionado y pasa a ser de presión neutra y nos morimos de calor. Sepamos que los quirófanos que se diseñaron con presión positiva fueron hechos para defender al paciente, para que el quirófano no se contaminara de aire externo al quirófano. Hoy lo que tenemos que cuidar es que esa presión positiva no haga que los virus persistan en el ambiente y se diseminen el resto del quirófano. Por eso la indicación de la presión negativa. Se utilizan distintos filtros, filtros EPA y filtros ULPA, no importa, lo cierto es que los quirófanos grandes y modernos tienen esos filtros pero no tenemos la posibilidad de convertirlos a presión negativa. Es decir, que lo que hacemos es suspenderlos y al menos tenemos una presión neutra. Existen equipos EPA que son portátiles pero tal vez no sirve para todas las partículas virales. Entonces, vamos a nuestra realidad y por qué yo creo que es muy difícil extrapolar lo que dicen en otros lugares. No tenemos quirófanos con presión negativa. El material reutilizable, fíjense los trócares que le puse ahí arriba, son trócares que tienen válvulas que se abran de esta manera con lo cual cada vez que entra un instrumento tenemos aerosolización. Se nos salen los trócares, tenemos insufladores de alto volumen. Si hacemos una cirugía mano asistida como la que tienen ahí, usamos habitualmente el Alexis y ponemos doble guante. Siempre se nos sale el guante y hay tremenda aerosolización. Y los equipos de energía los reutilizamos, con lo cual la forma de cortar y coagular también es discutible. Es decir, que nuestra situación actual es esta y por eso mi preocupación. Punto uno, aerosolizamos durante el acto operatorio. Punto dos, el quirófano no nos ayuda. ¿Qué dicen las sociedades científicas? Las sociedades científicas creo que la sociedad española se manejó fabulosa y de alguna manera diseñó todas las normas que estamos siguiendo. Y ayer mismo hubo un webinar buenísimo donde se tocaron exactamente estos temas. Y lo que ellos proponen es que por ser COVID positivo uno no debería de cambiar la vía de abordaje. Si creemos que lo tenemos que hacer por la paroscopía lo hacemos en la paroscópica, si lo queremos hacer abierto lo hacemos abierto. Sin embargo, el párrafo anterior se dedican todo el tiempo a hablar cómo no tener pérdidas del neumoperitone. y ellos mismos plantean alternativas terapéuticas en los casos COVID positivos. ¿Por qué? Porque si opera un COVID positivo a alta mortalidad. Entonces, tal vez un apendicitis y una colicitis se manejen con tratamiento médico. ¿Qué dice Seijes? Seijes sacó muchas sacó mínimamente tres o cuatro documentos y ahora tres más son siete y fíjense dice la paroscopía hay poca evidencia de los riesgos. Conocemos los beneficios de operar por la paroscopía. Nos piden que pongamos filtros y que usemos poca energía. Entonces, yo me pregunto ¿por qué tenemos que usar filtros y por qué bajar los equipos de energía si estamos seguros que no hay coronavirus? Vuelvo a decir las sociedades mismas tienen dudas si esto es posible o no y no podemos esperar un trabajo prospectivo randomizado para tomar decisiones. En la última reunión que hicieron insistieron sobre manera del cuidado del neumoperitoneo. La Asociación Argentina de Cirugía básicamente ascribió a las normas de España el Reino Unido el Reino Unido yo dije que la información es cambiante y si recuerdan les había dicho que era preferible no utilizarlo de manera sistemática y hoy una nueva actualización al 6 de abril lo que están diciendo considerar la laparoscopía en casos seleccionados y yo creo que este es un poco el mensaje. No tenemos que decir ni que no ni que sí. Lo mismo pasó con Seil y HPV es decir que la situación ideal que tendríamos que buscar es tener un quirófano de presión negativa y que no tengamos aerosolización. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es primero que tenemos que entender que una pandemia tiene etapas evolutivas. Hay mínimamente cinco etapas evolutivas donde no es lo mismo la realidad del hospital que tiene su primer coronavirus al hospital que está sobrepasado de trabajo. Son cinco etapas por las que uno va pasando y uno para tomar decisiones tiene que saber en qué etapa está. Esto es algo parecido que hizo el American College que son básicamente cuatro etapas pero lo importante es uno identificarse dónde está. Y entonces cuando estoy en la primera etapa estaré haciendo todas las cirugías cuando estoy en la segunda etapa haré los oncológicos y las emergencias en la tercera etapa haré las emergencias y no los oncológicos y en la cuarta que Dios me ayude veamos qué podemos hacer. ¿Qué tuvimos que hacer en el hospital? Nuestro hospital ustedes lo conocen es buenísimo para cirugía lectiva y urgencias no traumáticas con lo cual tuvimos que reconvertir el hospital completamente y dividirlo en dos partes COVID positivo COVID negativo quirófanos que están en una punta del hospital para COVID positivo COVID negativo en la otra punta salas de internación en un lado y salas de otro es decir tuvimos que desarmar la unidad de cirugía ambulatoria y preparar camas extra para hacer terapia intensiva los consultorios pasaron a hacer todo telemedicina y el manejo de los descartes de material descartable es un tema de mucha preocupación insistimos que cuando vamos a operar un COVID positivo el nivel de protección es el máximo tiene que ser máscara facial un barbijo mínimamente N95 unas escafandras que tienen que ser herméticas y la protección con material hidrorepelente eso si nosotros lo practicamos nos vamos a dar cuenta lo complejo que es por eso operar más de una hora con estos puestos se torna tremendamente complejo fíjense para poner un tubo de tórax lo que hubo que hacer hablé con los cirujanos dice Juan tratemos de que no tengamos que hacer nada porque esto es imposible pero es lo que tenemos que hacer esto sería lo ideal nosotros no lo tenemos disponible en Alemania que son máscaras con presión positiva y que te permite entonces ver mucho mejor y trabajar más tiempo nosotros diseñamos las pautas para nuestro propio servicio y ahí empezamos a decir bueno a ver a quién operaríamos y cómo por la paroscopía primero tiene que ser una cirugía rápida hecha por un experto no hay lugar para enseñanza de cirugía en era COVID lo tiene que hacer el más experto segundo busquemos que el procedimiento sea corto y veamos qué casos y tal vez yo creo que hay dos que son buenísimos uno que es la apendicitis aguda en un obeso mórbido que si lo quiero hacer por la parotomía va a ser tremendo o tal vez una diverticulitis HINCHI 1 que hay que lavar y drenar ¿qué proponemos nosotros? y yo creo que con esto voy a ir terminando punto uno estamos en era COVID con muchos pacientes COVID en el hospital estamos bailando lo primero que tenemos que pensar es si ese paciente necesita una cirugía o no tengo un tratamiento alternativo si yo digo no me queda otra más que operarlo no tengo tratamiento alternativo ok tenemos que demostrar si ese paciente es COVID positivo o negativo no nos queda otra hasta hace dos semanas nosotros no teníamos en el hospital PCR nosotros teníamos que mandarlo al Malbran que tardaba cinco o seis días en tener el resultado con lo cual pacientes que se operaban de urgencia no podíamos tomar decisión y fíjense que es importante es esto y lo estamos haciendo desde hace una semana si el paciente es COVID negativo nada cambió ese paciente va al quirófano no COVID se opera por la paroscopía o abierto como estamos acostumbrados lo operará el residente si está formado y lo ayudaremos es decir seguimos operando como operábamos antes de la era COVID y la protección será la hemoprotección ahora si el paciente es COVID positivo nos volvemos a preguntar si no nos queda otra forma de operarlo porque sabemos que lo estamos llevando a una alta mortalidad y ahí veremos qué paciente hacemos por la paroscopía y cuál abierto y vuelvo a decir si creo que va a ser corto probablemente lo haga por la paroscopía si va a ser largo probablemente busquemos hacerlo abierto y tal vez una peritonitis y fecal estar cuatro horas operándolo por la paroscopía no creo que sea bueno qué nos pasó en nuestro hospital fíjense empezamos a hacer el testeo y fíjense la cantidad de pacientes negativos que teníamos nosotros a principio de marzo a mediados de marzo teníamos 70 pacientes internados en el hospital con sospecha de COVID 70 que no teníamos PCR para hacer nosotros entonces se hacía selectiva una vez que tuvimos la posibilidad de hacerla nosotros de esos 70 nos quedaron 15 internados y los otros se fueron a casa y hoy estamos en un momento que solamente el 10% de los testeos es positivo por lo cual estamos en un nivel uno o dos de la pandemia y podemos ir pensando qué cosas hacer esto es el ejemplo de cómo fuimos creciendo si vamos a la paroscopía se los viene insinuando punto uno trabajar con neumoperitoneo a baja presión punto dos flujo lento de ingreso del neumoperitoneo utilizar un solo equipo de neumoperitoneo para alguna cirugía usamos dos por las pérdidas que hay no podemos controlar dos equipos neumoperitoneo uno solo incisiones pequeñas para que el trocar entre con fuerza y no pierda peritrocar usar trocares nuevos no poner drenaje dejar un drenaje aerosoliza no abrir las válvulas para ventilar si vamos a ventilar tenemos que ventilar a través de un sistema de aspiración con filtro evitar tener al paciente en Trendelenburg mucho tiempo porque le altera la función respiratoria usar equipos de energía lo justo innecesario para no crear tanto humo aspirar el neumoperitoneo con cuidado y los orificios y los trocares no perder tiempo en cerrarlo si va a ser una eventración o no porque ahí sigue aerosolizando entonces en resumen yo empecé con algo y termino con esto yo mostré con el problema de que los profesionales de la salud nos enfermamos con COVID estas son todas publicaciones recientes en Estados Unidos 1449 trabajadores de la salud ya se enfermaron en Italia pasó lo mismo y vamos al Chaco ustedes están más cerca del Chaco que nosotros ¿qué pasó en el Chaco? en el Chaco esta es la realidad 60 profesionales de la salud de un solo hospital hoy están contaminados están infectados listo llego perfecto entonces hay que saber que los equipos de protección personal no son tan perfectos como creemos o porque no tenemos los adecuados o porque nos desvestimos mal pero si los equipos anduvieran bien no nos tendríamos que infectar si tomáramos las distancias no nos tendríamos que infectar entonces esta es la pirámide que yo les quiero dejar y son las medidas que se pueden emplear para controlar la exposición a un riesgo y si ustedes se fijan es una pirámide invertida donde el último eslabón y el menos efectivo es el equipamiento que nos ponemos nosotros creemos que estamos convencidos de que eso es la mejor herramienta es la peor herramienta hay herramientas previas que son mejores que son estas la eliminación no operar los pacientes que no tengamos que operar punto 2 pensemos que tratamiento alternativo tenemos para esa colesititis o esa apendicitis en un COVID positivo tercero hacer ingeniería de control que es básicamente lo hago abierto o laparoscópico que fue la discusión cuarto administrar los recursos y el control operamos dos cirujanos no operamos más tres cirujanos exponernos lo menos posible y finalmente si ponemos PPE que son el equipo de protección usemos lo que corresponde sé que en algunos lugares del interior le están diciendo que su equipo de protección va a ser una bolsa de consorcio con orificios para pasar la cabeza eso es de quinta y todos se van a enfermar por eso para terminar yo le diría qué pasó con los paradigmas y la realidad del COVID-19 punto 1 lo que yo le estoy diciendo hoy tal vez mañana no tenga validez la información la información es muy cambiante y tiene bajo nivel de evidencia pensemos que en una situación crítica podemos plantear tratamientos no operatorios en los pacientes COVID positivos sigo insistiendo que reconozco las ventajas de la cirugía laparoscópica para el paciente y para la institución y me queda duda en cuanto a la seguridad para los profesionales si todo fuera tan sencillo ¿por qué no se puede parar la pandemia? y nos pasó porque nos olvidamos de la tercera forma de infectarnos que son las partículas que están en el aire flotando que primero se pensaba que no y hoy se demostró que sí es insistir en el concepto de las plumas las plumas que flotan en quirófano sin presión negativa y por último yo diría nosotros que somos tan simplistas y que vemos humo decimos no pasa nada con el humo yo creo que tenemos que empezar a respetar el humo porque eso tiene el mismo enemigo invisible que tenemos hoy en casa ¿sí? termino de esta manera diciéndoles que esto es cambiante que tenemos que ver en dónde estamos parados en la evolución de la pandemia qué paciente vamos a operar y qué riesgo corremos todos nosotros pero sepamos que si nosotros no nos cuidamos nadie nos va a cuidar y si nosotros nos enfermamos se va a enfermar nuestra familia porque nosotros volvemos a casa y se van a enfermar los que trabajan con nosotros por eso que esta es una situación excepcional nosotros tomamos medidas excepcionales y a mí me queda tranquilo como conductor de 100 personas pensando en su seguridad cuál es la seguridad de la laparoscopía termino acá así que muchas gracias por la oportunidad bueno muy bien Juan Héctor Francia te habla hola Héctor un gusto muy buena conferencia realmente algunos puntos están claros a pesar de que bueno esto es cambiante como vemos y seguramente lo vimos hoy algunas cosas van a cambiar bueno le vamos a pedir al doctor Daniel Reiner Daniel que des tu punto de vista con respecto a todo esto y que es lo que hacen ustedes ahí en Avignon hola me están escuchando bien espero que sí muchas gracias por su invitación un gran placer verlos a todos allí a Francia a Brunito que estuvo por acá a Bruno al Paul y a Juan Pecol que es un gran un gran placer también y te agradezco muchísimo tu conferencia que fue muy realista muy clara y básicamente pensamos los mismos así que no se sabe exactamente qué hay que hacer nosotros estamos en un hospital que tiene mil camas y que es la base de toda la región de una región de más o menos 500 mil personas lo cual nos obligó también a adaptarnos a esta eventualidad mundial y desde más o menos el 15 de marzo estamos con un nivel digamos 2 porque hemos parado toda la cirugía programada y solo hacemos cánceres solo algunos cánceres y la cirugía de urgencias en este momento llegamos a un pico de más o menos 25 pacientes en terapia intensiva todos con respirador ahora está bajando ese pico la terapia intensiva se transformó en solamente COVID y la sala de despertar nuestra se transformó en terapia intensiva de otros pacientes no COVID lo cual nos complicó mucho la cirugía mayor que necesita terapia intensiva quirúrgica entonces la oncología es básicamente usada para pacientes que tienen síntomas y que no necesitan terapia intensiva es decir que todo lo que es cirugía pancrática y hepática que se hace bastante actualmente en nuestro servicio se ha parado y está empezamos con algunas hepatectomías recién a la final de la semana próxima todo lo que respecta a la cirugía oncológica rectal hemos pasado a 11 semanas saben que entre 7 y 11 semanas post radioquimioterapia se ha notado que no hay mucha diferencia según el estudio Grecar que se terminó hace un par de años y de que participamos entonces para atrasar un poco la cirugía de esos pacientes estamos haciéndola en 11 semanas actualmente y el resto de los pacientes que tienen algún tratamiento preoperatorio generalmente tratamos de dar una dosis más de quimioterapia los tumores neuroendócrinos se operan básicamente salvo si tienen que ir a terapia intensiva y bueno el resto de las urgencias nosotros con el tema del humo que es un tema que vos tocaste y que es un tema que hace más o menos 5 o 6 años que estamos dando vuelta porque cuando cambiamos los equipos de laparoscopía todos venían con aspiración de humo y demás nunca ha sido un gran problema para nosotros los cirujanos del humo laparoscópico para mí siempre fue muy desagradable operar en silo abierto con humo y lamentablemente hoy no existen soluciones claras para la aspiración de humo en cirugía abierta entonces hemos considerado teniendo toda esta búsqueda que hemos tenido últimamente respecto a los aspiradores de humo dijimos que la cirugía laparoscópica en los pacientes COVID positivo podía ser más simple abordarla que la cirugía abierta porque el humo podía ser mejor manejado gracias a la aspiración de humo nosotros tenemos la suerte de tener trocares nuevos y bueno todas las recomendaciones que vos has dado para evitar la exuflación permanente del paciente por otro lado las recomendaciones en cirugía oncológica que nosotros seguimos desde hace muchos años es evitar en permanencia la exuflación y entonces por eso trabajamos con presiones bajas e insuflación también baja entonces no nos cambió demasiado en nuestro hábito no sé qué más podría agregar al completo informe que has dado vos Juan si quieren alguna pregunta yo con gran placer nosotros seguimos operando las urgencias y como le digo estamos ahora en una zona de meseta de la epidemia creemos y creemos que a fin de mes ya vamos a empezar a bajar el número de pacientes entonces estamos comenzando a programar algunos pacientes que estaban semi-urgentes sobre todo oncológicos sepan que no hemos operado todos los pacientes oncológicos que estaban programados hemos operado más o menos la mitad el resto están todos en espera y el fenómeno actual desde que comenzó toda esta historia del confinamiento es que la gente no quiere venir al hospital entonces más o menos tres semanas del confinamiento o un mes estamos viendo hoy muchos pacientes que vienen con retraso en urgencias hemos encontrado pacientes con oclusiones intestinales que han tenido dos episodios que pasaron en la casa con las colesicitis agudas como pocas veces vemos acá con vesículas perforadas y demás todas las que estamos viendo en esta semana ha sido toda una cantidad de pacientes de esas características sí bueno hay un protocolo nacional y un protocolo regional y local que se sigue nosotros estamos todos los pacientes se hacen testeo acá es local cuando es necesario Francia ustedes saben qué pasó ustedes no forzadamente no saben pero hubo muchos cambios como dice Juan esto cambia a veces cada hora primero acá no se usaba máscara salían del gobierno diciendo que no había necesidad de ponerse máscara que era más bien perjudiciar de usar máscara ahora hay que ponerse máscara incluso después se decidió que no hay que testear a todo el mundo es decir que nosotros por ejemplo tenemos solamente se testean los pacientes que tienen dificultad respiratoria que vienen a la hospitalización y los que son miembros de un equipo de salud gracias Daniel para seguir un poco con esta reunión quisiéramos saber si el doctor Carlos Sartotti quiere agregar algunas cosas sobre la paroscopía y el COVID hola buenas noches a todos es un placer escucharte Juan como siempre quería hacer dos o tres comentarios uno quizás el grueso de lo que están aquí no lo saben nosotros en la provincia que me toca vivir tenemos la suerte si vale esto de que los pacientes con COVID están separados hacia las instituciones públicas y las instituciones privadas entre comillas son free de coronavirus esto nos diferencia bastante del hospital italiano eso hace que por ahí uno sienta y esto es un mensaje sobre todo para los chicos más jóvenes de que uno trabajando en un hospital privado en esta provincia está como un poco más relajado porque es poco probable que se cruce con un paciente COVID en el quirófano y la verdad es que como dijo Juan al principio son 100 días no sabemos nada la mayoría de los cirujanos y la mayoría de los médicos y me toca discutir a veces con médicos somos grandes cultores de una ciencia que se llama a mí me parece logía y entonces pareciera que el que grita más fuerte claro o el que ocupa el cargo más alto tiene la verdad y la verdad que nos toca decidir muchas cosas básicamente por el sentido común y con la mejor manera de administrar la información que tenemos desde lo que es la cirugía ginecológica está bastante claro la sociedad americana se ha expresado muy bien urgente es lo que es solo urgente y como dijo Juan para nosotros aplica lo mismo todo lo que va a tratamiento médico puede ir a tratamiento médico y lo que no bueno será quirúrgico y la mejor decisión del cirujano en base a la estructura quirúrgica que tenga en base a los recursos yo tengo la enorme suerte de poder operar al hospital italiano de Buenos Aires que como operan en la NASA y después tengo la suerte de trabajar en un muy lindo lugar que es imposible que tengamos esa estructura así que uno tiene que saber exactamente lo que dijo Juan el hospital italiano de Buenos Aires rehúsa trocares el hospital italiano de Buenos Aires rehúsa máscaras así que imagínense nosotros en Santa Fe y no quiero pensar nuestro amigo el tigre allá en Villángela la estructura nos lleva a usar sentido común y desde lo oncológico el viernes pasado la asociación argentina de ginecología oncológica dejó muy claro que para ser cortito prácticamente la única enfermedad oncológica ginecológica que es inevitable es la masa sospechosa de malignidad cáncer de cuello es una enfermedad postergable cáncer de vagina una enfermedad postergable cáncer de endometro siempre fue una enfermedad postergable entre comillas cáncer de burla es una enfermedad postergable postergable ¿cuánto? bueno eso es un conflicto en términos generales para cáncer de ovario está estudiado seis semanas deteriora el pronóstico y por eso la cirugía cáncer de ovario tiene que llegar para los otros tumores difícil difícil de decidir así que ese era solo mi aporte y bueno agradecerle a Brunito haberme invitado a esta charla de cirujanos generales básicamente y un placer escucharla Juan bueno muchas gracias por la invitación les cuento bueno yo estoy en Jacksonville que es el norte de la Florida y es un lugar que si bien es turístico no hay mucho volumen de tránsito por lo cual si bien nos preparamos a recibir muchos pacientes después de casi un mes lo máximo que tuvimos internados fueron 10 pacientes hoy tenemos 2 y ninguno en terapia con lo cual tuvimos que la clínica tuvo que cambiar un poco la estrategia de parar un poco de cómo comenzar con la actividad hace dos semanas que tuvimos el PCR en el hospital y todos los pacientes que entran al hospital para hacerse algún tratamiento quirúrgico o endoscópico o a la guardia que van a ser admitidos al hospital se hace el testeo que el resultado tarda más o menos 4 horas con lo cual como decía el doctor si el paciente es negativo lo operamos como si fuera cualquier paciente normal antes pre-COVID digamos todavía no nos ha tocado operar ningún paciente positivo pero si tenemos ciertos lineamientos que es la laparoscopía es como él dijo es NI tenemos los filtros tenemos los trócaras que no son reusables tenemos los trócaras con balón pero lo que lo que hemos decidido es las colesistitis si no se si no se pueden tratar con antibióticos será una colesotomía percutánea lo mismo con abscesos apendiculares y demás y tratar de no operar estos pacientes por suerte hasta ahora no nos ha tocado ningún paciente positivo de operar pero esos serían los lineamientos por ejemplo derrame pleural tubulator todo eso sería para la parte de percutánea y no tanto quirúrgico para disminuir el riesgo de contagio los quirófanos nuestros no tienen presión negativa pero si lo que hicimos intubar al paciente en una sala de presión negativa después llevarlo al quirófano eso después lo cambiamos y solamente el anestesiólogo está solo en el quirófano intubando al paciente si fuera positivo y después entra el resto del equipo quirúrgico así que bueno esos fueron los cambios no paramos de operar cáncer seguimos seguimos operando cáncer y la semana que viene dependiendo lo que diga el gobierno estatal iremos volviendo un poco a la normalidad porque según las estadísticas y la curva de epidemiología no nos llegaría tantos pacientes sino sería una meseta baja sin pico con lo cual el hospital está dividido en COVID positivo y negativo con lo cual podemos digamos seguir una estructura paralela a los pacientes negativos con una actividad común normal lo que sí hicimos y vamos a seguir es en la telemedicina todo el personal médico y no médico usa máscaras en el hospital y otra cosa que trajo mucha controversia es no se acepta ningún visitante ni acompañante en el hospital que a muchos pacientes los desanima de operarse porque están solos en el posoperatorio es un momento de incertidumbre de ansiedad pero bueno por ahora esos alineamientos siguen y yo creo que de seguir así por suerte en esta parte del norte de la Florida no nos va a agarrar tanto y creo que en dos semanas más o menos volveremos a una cuasi normalidad en la actividad digamos diaria ¿Me escuchan Héctor? Sí perfecto Bueno primero agradecer a la asociación de cirugía y a todos los amigos que expusieron con tanta rigurosidad es muy claro que los 100 días que estamos aprendiendo aquellos que tratamos de estar informados permanentemente nos ayuda tal vez no a sacar conclusiones pero sí a estar más informados de una realidad que la que vivimos día a día yo creo y quiero preguntar si se en el quirófano si alguno hace rayos ultravioleta si toman alguna precaución dentro del ambiente del quirófano y después muy especialmente aquellos que están operando este tipo de pacientes cómo es su vestimenta total tanto del equipo quirúrgico como el resto del personal que actúa en el ambiente quirúrgico yo le quiero también mostrar una realidad estoy a cargo de la recuperación del primario y gran hospital y turrafe que todos ustedes conocen y un orgullo enorme que me dieron la vida para estar en esta circunstancia porque muy poco tiempo estamos en disponibilidad de 76 camas casi específicamente para tratar o para colaborar en el tratamiento de estos pacientes y creo que es muy importante estar informado con la gente que ya está pasando esta experiencia y sus conclusiones son realmente de jerarquía para nosotros que nos estamos preparando muchas gracias yo creo que como dijo Juan esta es una enfermedad de una pandemia en la cual la medicina basada en la evidencia por ahora nada y como dijo el doctor Sarsotti no estamos transitando la medicina basada en la ocurrencia sino lo vamos viendo día a día nuestro hospital debe ser un hospital universitario simplemente hemos separado parte COVID y parte no COVID en este momento tenemos solamente cuatro pacientes COVID que no gracias a Dios no no está en el servicio de cirugía nosotros hemos achicado los servicios de cirugía a una sala y esos pacientes que llegan que ingresan por la guardia de primera instancia nosotros hemos no operado lo que habitualmente hace cualquier servicio sino estamos dedicados a la urgencia y especialmente los pacientes que son urgencias importantes se solucionan dentro de la guardia o por lo menos en el quirófano de la guardia y los pacientes que son urgencias relativas pasan a la sala y los resolveremos nosotros básicamente siempre la duda que tenemos es en ese tiempo intermedio un poco lo describió Juan con respecto a ese periodo de ventana y como algunas escuelas italianas que tuvimos la oportunidad de ver las charlas y fundamentalmente hace poco Horacio Arrur y otra gente de España la situación se da cuando es el paciente que entra a una cirugía con una urgencia vemos si podemos operarlo y después la situación se encuentra que pasó a ser o pasó desapercibido y se encuentra con un COVID que nos encontramos con un gran problema y es la mortalidad hasta ahora hemos operado esas urgencias relativas en la parte del hospital que tenemos no COVID y que gracias a Dios nosotros nos ha ido bien hasta ahora sin duda que también tenemos separados los quirófanos para quirófanos COVID y quirófanos no COVID tenemos uno para COVID y los otros dos que no están en la misma área son para pacientes no COVID yo creo que es importante ese periodo de ventana y a veces nosotros utilizamos la tele no solamente la tele de toras sino la de toras como sugerían algunos autores europeos para tener un elemento más previo a la cirugía en ese periodo de ventana a pesar de que los test pueden haber sido negativos básicamente nos estamos basando en eso hasta ahora hasta ahora nos ha ido bien no digo que no podamos tener problema y de acuerdo a lo mismo que presentó Juan leí ese artículo con una mortalidad muy alta que a uno le preocupa es casi ocho veces la mortalidad en un paciente COVID el aumento y en un paciente no COVID probablemente con otras patologías y sus comorbilidades puede llegar a estar en esta pandemia a tres veces el valor de la mortalidad simplemente agradecerle permitirme dirigirme hacia ustedes muy poca experiencia ha sido un gusto escucharlo a Juan lo mismo que Daniel con quien he compartido gran parte de nuestra experiencia en Francia y acá en Argentina muy bien el doctor Salasotti felicitándolo porque creo que ha dado algunas cosas donde estamos en una etapa de nube y estamos viendo si se puede clarificar hacia un futuro próximo de ver cómo podemos hacer y qué resultados podemos tener muchísimas gracias queríamos también que el doctor Alfredo nos dé un poco su opinión sobre todo lo que está escuchando y viendo y cómo le parece que deberían operarse estos enfermos bueno felicitaciones muchas gracias por participar y por todas las comunicaciones y las enseñanzas que hemos recibido en esta charla yo creo que es muy útil y que parece mentira pero todos los días se aprende algo todos los días tenemos algo nuevo así es nuestra profesión y eso creo que también nos mantiene un poco activos en primer lugar yo creo yo creo que un punto importante es el que tocó Paul hay un periodo sin ninguna duda de los enfermos que es absolutamente asintomático y que son portadores de virus y eso más o menos se calcula creo si no me equivoco por lo que he leído entre dos y cuatro días obviamente que esos enfermos por más que le hagas tomografía no se puede tener ninguna conclusión yo creo que eso necesita test y yo creo que lo que dijo el doctor Eli me parece muy importante yo creo que el italiano lo hace pienso que nosotros no lo estamos haciendo no lo sé porque yo obviamente por mi edad y demás estoy acá aislado en mi casa pero me gustaría saber si alguien lo hace eso sí se ha probado no solamente a nivel de pacientes sino a nivel de población lo que mostró Juan de las máscaras que lo utilizó mucho Corea Corea del Sur también usaron muchísimos test es uno de los países que más test han hecho y los que mejores resultados tienen en el tratamiento de esta enfermedad entonces me parece sumamente importante el poder testear al paciente en el momento que ingresa a la institución porque eso nos va a permitir por lo menos descubrir aquellos que están en tránsito hacia la enfermedad y aquellos otros que son portadores sanos porque ¿cómo sabemos si son portadores sanos? sabemos que hay un porcentaje importante de la población que tiene el virus y que sin ninguna duda puede contagiar sin ningún padecimiento en segundo lugar la pregunta que vos hacías yo creo que puede ser de aplicación útil el inconveniente que tiene esa cirugía sin neumoperitoneo de que no da el mismo campo y obviamente por lo menos a mi humilde entender obviamente que hay especialistas que les gusta hacerlo sin neumoperitoneo como habremos visto en la época que vos nombrás pero para mí siempre fue muy dificultoso y demora más la cirugía y lo que dice Juan es muy importante no hay que olvidarse que el digamos el objetivo de la enfermedad es dañar el pulmón y si uno tiene una anestesia prolongada sin ninguna duda va a tener también mayor daño pulmonar o mayor posibilidad de daño pulmonar también les recuerdo que hay quien hacía colexistectomía laparoscópica acá en Entre Ríos con Peridural yo no tengo experiencia de modo que bueno eso es lo único que yo quisiera aportar nuevamente lo felicito a todos y bueno muchas gracias a los que han participado se ve que ha sido un éxito felicito a las autoridades de la asociación por todos los participantes que han tenido gracias bueno gracias a vos Alfredo por tu participación ahora que quisiera conocer un poco entre todos conocer un poco la opinión de un médico que tiene una doble función Juan Pablo Poletti que es cirujano y a su vez es el director del hospital que está designado para la atención de pacientes con COVID-19 buenas noches a todos y felicitaciones a los expositores agradecer a Bruno y a Esteban y bueno si estaba asustado con estas conferencias creo que vamos a duplicar porque realmente la responsabilidad a los que estamos en la gestión de proteger los equipos de salud sin lugar a dudas que nos pone en un nivel muy alto de responsabilidad pero creo que lo que si tenemos como gestor en el caso mío como director del hospital y el doctor Ángel Pierini que también le toca ahora estar del otro lado que de la gestión y es dando respuesta a todos los cirujanos que hoy están escuchando y que nos van a exigir este tipo de protección es que hoy lo que se nos hace muy difícil es poder adaptarnos a la realidad de cada localidad y en este caso en mi caso a la ciudad de Santa Fe nosotros hace seis días que la ciudad de Santa Fe no tiene un caso positivo de COVID-19 y los síndromes febriles y las consultas no llegan a diez en el hospital Cushen por día lo que quiere decir que no tenemos la misma realidad que Rosario no tenemos la misma realidad que Buenos Aires no tenemos la misma realidad que Francia ni que Estados Unidos que son los lugares que yo escuché hoy y tal vez el cirujano que está en la ciudad de Santa Fe hoy está pidiendo a hoy hoy 17 de abril la misma cuidado de protección que en esos lugares cuando nosotros tal vez lo vamos a necesitar dentro de un mes y si nos gastamos los recursos ahora cuando no hay un caso de COVID positivo en el hospital es responsabilidad del gestor cuidar esos insumos para cuando realmente el virus esté circulando y tengamos el hospital con hoy hoy está dispuesta a 52 camas de internación general más 12 camas críticas hoy con la posibilidad de las 300 camas del hospital y 30 camas críticas que es lo que el Ministerio de Salud tiene como plan B en el caso que el hospital desborde entonces hoy la función es antipática desde el punto de vista del gestor porque hoy si en el COVID positivo todas las áreas COVID del hospital tienen todas las medidas máximas de protección pero el no COVID hoy nosotros estamos convencidos de la gestión con los expertos y el comité de crisis nos reunimos de lunes a domingo a las 9 de la mañana de que no queremos equivocarnos cuando es el momento de empezar a liberar los insumos para que no sea tarde ni tampoco liberar los insumos ahora que no hay virus y que dentro de 20 días un mes cuando el virus esté lleno el hospital de COVID no tengamos elemento y como dijo el doctor Pecol tengamos que usar una bolsa de nylon porque todo el país va a estar comprando insumos y nadie va a conseguir eso es la opinión e incómodo desde el punto de vista del gestor aunque soy cirujano y queremos que en el COVID en el quirófano COVID del hospital que se dispuso las medidas de protección están completas el tema es cuando todos los cirujanos todas las especialidades aún no habiendo COVID quieren usar las medidas de protección para el COVID bueno no sé si alguien quiere participar si no doy por terminado no quiero dejar de agradecer también a los residentes que son los que siempre están atrás y nos dan una mano sobre todo con esta forma de comunicar que ellos están mucho más actualizados y nos sacan permanentemente de los apuros que tenemos y están acá al lado nuestro para tratar de resolver esto y bueno el laboratorio Römer que también nos permitió esta cuestión de la comunicación de la comunicación que es